¡Hijita, ya tomaste tú! Algunas, la vida les dará otra oportunidad. Nunca es tarde para darse cuenta que Joel González es el único que siempre se ha preocupado por mí. ¡Pili! Pero otras, parece que llegarán tarde. Perdón, interrumpo. Tú nunca interrumpes, ¿eh? La mujer que me quitó la inocencia. No sé de qué me estás hablando. Por favor, dejémonos de juego, Francheca. O mejor debo llamarte Chantal de Moniz. No te pierdas Al Fondo Hay Sitio. Este miércoles a las 8 y 30 de la noche en América. No te pierdas Al Fondo Hay Sitio. 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 No te pierdas Al Fondo Hay Sitio.